Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me alfanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la enganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al agua el botón. Lo que más bronca me da es haber sido tangil, si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer. No era a mí que me cachaban tus rebusques de mujer hoy, me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la churra de más fama que ha pisado la treinta y tres. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de amor, ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos. Está en cana prontuareado como agente de la pica, amor, profesor de cachiporra, malandrín, estafador. Entre todos me pelaron con la cero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó diez años de paciencia y de llugar. Chorros, mi voz, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta. Si los cachas los da vuelta, no les da tiempo a rajar lo que más bronca me da. Esa eres de un tangil. Gracias. 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 Gracias.